Aquí les traigo la historia de una alazana tostada El coronal y miño tiene la frente 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... El coronal y miño tiene la frente El coronal y miño tiene la frente Tiene una patita blanca y rayadita El coronal y miño tiene la frente Corriendo en la frente Despistando, despistando El coronal y miño tiene la frente El coronal y miño tiene la frente